Mi loro está en estado crítico y le han escrito además una noticia de que está muerto Hay que ir a la veterinaria y hostia, me están llamando Hola, buenas, llamamos a la veterinaria, eres el chico del loro Si, soy yo Me pedí a sacudir a las 5 al veterinario porque el loro está debatiendo entre la vida y la muerte Vale, pues vamos al coche ya Mafia rusa, después de todo el día tan divertido que hemos tenido, ahora mismo estamos yendo a la veterinaria Me han dicho los de la veterinaria que tengo que estar a las 5 Me tienen que dar una noticia super importante del loro Ahora mismo son las 4.37 así que tenemos tiempo de sobre y estamos yendo de hecho, estamos a 5 minutos Vamos a llegar 15 minutos antes por si podemos pues hacer las cosas antes, ya sabéis Yo todavía no sé si el loro ha sobrevivido, que ojalá que sí, por favor O el loro, pues ya sabéis, está ahí arriba, ojalá que haya sobrevivido, lo repito Me da igual el dinero que tenga que pagar por el loro que sobreviva Nuestro loro sin nombre, porque todavía no tiene ni nombre, imaginaros Acabamos de llegar a la veterinaria, simplemente queda entrar y descubrir lo que ha pasado con mi pequeño lorito Literalmente no hay absolutamente nadie en la veterinaria, pero lo único que queda es rezar y ya está Son las 5, así que vamos Mafia Rosa, buenas noticias El loro está vivo, ¡sí señor! Vamos a casa que os tengo que explicar una cosa muy especial Mafia Rosa, acabamos de venir a un sitio totalmente apartado Fijaros que estamos en un maldito bosque Tenemos tres temas muy importantes de los que hablar El primer tema es que hemos grabado cómo está el guacamayo, o sea, el loro De primera persona, pero solamente con el móvil, porque obviamente con la cámara no me han dejado pasar Son imágenes un poco fuertes, así que los que seáis sensibles, por favor Pues cerrad los ojos o simplemente saliros del vídeo Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final El segundo tema del que os voy a hablar es que vamos a llamar a mi abogado Porque hemos decidido poner una denuncia formal a la gente que ha maltratado a mi loro Y la tercera cosa es que vamos a hacer la review de la noticia que os he comentado al principio La cosa es que de verdad me encanta la prensa española, como les gusta mentir a esta gente Hemos llegado a un nivel de que literalmente estamos saliendo de las putas noticias En plan, ¿what? ¡Estamos reventando internet mafia rusa! Así que si todavía no os habéis suscrito al canal ¡Pum, pum, pum, pum! Para superar a Cristiano Ronaldo y para entrar a la mejor familia de internet ¡La mejor familia de YouTube de la mafia rusa! Pero bueno, es turno de leer una cosa bastante desgraciada y obviamente una falacia O sea, una mentira La cual a la prensa seguro que ha cogido un montonazo de visitas Porque la primera noticia que publicaron sobre mí y sobre las armas Ha tenido como 96.000 compartidos O sea, una maldita locura Además la gente pues que no la ha compartido A lo mejor ha tenido como medio millón de visitas en la página web Solamente poniendo nuestro nombre O sea, la mafia rusa, bla, 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 ¿sabéis? El caso es que esta noticia creo que ha tenido un impacto bastante, bastante similar Y efectivamente tiene como 86.352 compartidos ¡Qué cojones! Y atentos al título de la noticia Youtubers que matan a sus mascotas ¡Un nuevo caso en España! Lo primero ¿Cómo que matan a sus mascotas? ¿En qué momento yo he matado? ¿En qué momento en plan? Me están dando a entender como que he matado a un animal, ¿sabéis? En plan, pa, toma, le clavas un cuchillo Y no, de hecho, mi loro está bien y se va a recuperar Me lo ha dicho la veterinaria Bueno, ahora os enseño el vídeo La verdad es que es un vídeo un poco sensible Pero es que es lo que hay El caso, fijaros que han cogido un frame Que es exactamente el mismo de la miniatura de mi vídeo Solamente es que el mío está editado Aquí lo tenéis O sea, literalmente es que han cogido lo mismo El mismo segundo que he cogido yo El caso, empecemos por esta locura Porque madre mía Hoy viernes 8 de octubre de 2021 Ahora mismo pues estamos a nuevo O sea, ayer Ha ocurrido otra tragedia en el mundo de las redes sociales Porque como que una tragedia, tío A muchos youtubers, a muchos influencers También le han pasado cosas malas con las mascotas Pero al final y al cabo son como personas O sea, imaginaros que de repente De un día a otro yo me pongo malo Porque sí, yo me puedo poner malo Porque soy una persona Y lo mismo pasa con las mascotas Por lo cual yo es que tampoco entiendo mucho El significado de la noticia, la verdad Influencers menores de edad Bueno, eso está bien, sí Porque tengo 17 Pero obviamente a otras personas Que le ha pasado lo mismo con las mascotas Pues no tienen 17 Viviendo en mansiones de lujo Me encanta esto En plan, como que Como que nos quieren tachar De que menores de edad Que no hacen ni estudian nada Que son unos vagos Viviendo en mansiones de lujo Etc, etc, etc O sea, literalmente es que Nos están echando mierda De donde no las hay Menores de edad Viviendo en mansiones de lujo Y adoptando mascotas exóticas Sin tener ni idea De los cuidados de las mismas ¡Wow! ¡Qué peligroso! ¡Joder! ¡Ay, por Dios! El youtuber Otra vez entre comillas Tío, ¿por qué youtuber entre comillas? En plan, que no soy un youtuber Sin comillas Lo soy Es en plan Si imaginaros que vuestro padre Yo que sé Es panadero Y en una noticia sale Y pones ¡Panadero! Entre comillas En plan What the fuck Llamado Artagame El cual adoptó a un loro de especie Guacamayo Otra vez Entre comillas Sí Es un guacamayo Es un loro brasileño Viene del Amazonas Pero ahora mismo Pues estaba aquí En un circo De España Por lo cual Estaba siendo maltratado Y es de lo que estaba tratando este vídeo Artagame El cual adoptó un loro de especie Guacamayo El pasado 25 de septiembre Es verdad Por aquí lo veis El primer vídeo fue El 25 de septiembre Es criticado en redes sociales Después de la muerte de su mascota ¿Cómo que muerte mi mascota? ¿Cómo que muerte? A mí me encanta Es como si yo ahora mismo Me voy a un hospital Yo que sé Y dicen que estoy muerto En plan ¿Qué cones? ¿Sabéis? En plan No tiene ningún tipo de sentido Porque el loro está bien Se va a recuperar Y va a estar todo perfecto Porque nosotros confiamos En el loro sin nombre Que de hecho En este vídeo También aclararemos ese tema Después de la muerte de su mascota Que solo transcurrió 26 horas en casa del chico Sí, más o menos transcurrió Unas 28 más que 26 Porque llegó el viernes A las 8 de la mañana Y al final lo lleve al hospital A las 12 del día siguiente O sea que más o menos Unas 28 horas Cientas de cuentas de Instagram Y cuadradores de estos animales Se le echan encima A harta entre comillas Pero ¿Por qué harta entre comillas? Porque las comillas Tienen que estar en todos lados No entiendo absolutamente nada ¿Cómo que harta entre comillas? Como si yo me llamara Antonio Que obviamente Yo tengo mi nombre real Y os lo voy a decir Cuando lleguemos a los 10 millones Y lleguemos algún día Se le echan encima a harta Por las males gestiones Que ha hecho de su mascota No, pone por su mascota No se ha ni escribido En este periódico de mierda Empezando por la jaula Y terminando en las condiciones En las que lo tenía Burlándose y haciendo mofas del animal Yo no entiendo nada Te lo juro Es que no entiendo absolutamente nada En qué momento Nos hemos burlado del animal Y menos he hecho una mofa Cuando una persona Mira que es que no tiene plumas No sé que está despelucado Pues yo decía Tío, eso es un bebé Eso es normal Que no tenga plumas Es igual si a un niño le dices ¿Por qué no tiene pelo en la mano? Por ejemplo O pelo en la cabeza Pues porque es un bebé Y acaba de nacer En plan que comones No es el primer influencer Al que le pasa esto Ni al último En plan Os va a pasar muchas más veces Como que nos están echando mierda Los influencers, ¿Sabéis? Pero es el caso más reciente De la moraleja Que las personas De esa clase social ¿Cómo que? De esa clase social Ni que yo fuera Una clase social Superior a las demás Lo único que le importa Son las visitas De sus vídeos Ganando miles de dólares Al mes Gracias a eso Ufff Lo único que nos importa Son las visitas Y ganando miles de dólares Al mes Me parece bastante Bastante interesante Que los periódicos Aprovechándose del trabajo Que hacemos nosotros Y en particular Yo con mi equipo Porque tengo miniatureros Editores Cámaras O sea, está ahí Canelo grabando Que ellos Se aprovechan de nosotros Y después Nosotros somos las personas Que no hacemos nada Ganando miles de dólares Al mes Y adoptando mascotas exóticas En plan ¿Qué cojones? Pasemos al tema De la denuncia Como sabéis Mi loro fue maltratado O sea, le pegaba No le daban de comer Un montonazo de cosas De hecho estaba súper estresado Cuando vino a la casa Por lo cual Vamos a hacerle una llamada rápida A mi abogado Pero de hecho Antes yo creo que Tenemos que tomar la decisión De qué es lo que vamos a hacer Con el loro Chicos Es hora de contar La decisión final Que hemos decidido Hacer con el loro El loro me ha dicho La veterinaria Que ha sufrido Un montonazo Que tiene rayas de ansiedad Que es básicamente Por las palizas Que le pegaban Bueno, ya os lo expliqué En el circo básicamente Ahora mismo El loro de la mafia rusa Está con cuidados intensivos Bajo el veterinario Me han dicho Que está vivo Pero que está ahora mismo En un estado que Por lo cual Vamos a esperar Un par de días Y sinceramente Creo que lo mejor Para el loro Y para nosotros Para la mafia rusa Va a ser entregárselo A un profesional De mascotas Que han sido maltratadas Para que él Básicamente Le quite el trauma Y ya después En un par de meses Cuando el loro Haya crecido un poco más Porque es súper bebé Que es súper bebé Pues vuelva a la casa Vuelva a estar bien Vuelva a estar feliz Y vuelva con su maldito padre Y sigue siendo Un loro sin nombre Así que yo creo Que todo el mundo Debería de comentar El nombre de los comentarios No me he decidido todavía Por ningún nombre Pero yo creo que Hay nombres bastante Bastante chulos Como por ejemplo De vive al máximo Que es nuestro eslogan Pues ponerle máximo La verdad es que Me ha gustado bastante Esa idea Otros me han dicho Que lo llame Vladimir Por Vladimir Putin Que es el presidente De Rusia De mi país Con lo cual yo de momento No tengo ni idea De lo que hacer con él Personalmente yo creo Que lo mejor Es lo de especialista Pero igualmente Vamos a aguantar En un par de días Volveremos para saber Cómo está el loro Y ya a partir de ahí Confirmaremos la idea Del cuidador profesional De mascotas Que han sido maltratadas O finalmente Se vendrá a mi casa De nuevo Y ahora sobre el tema De la denuncia Vamos a llamar ahora mismo A mi abogado A ver lo que dice Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Marta? Bien, bien, bien ¿Y tú? Bien Nada, que mira Que... Dale, dale Que nada Que te llamaba Para preguntar Sobre lo del loro Y los maltratadores Que hablábamos El otro día Al final Has descubierto Si se puede denunciar Por algún método O algo Sí, exacto Claro que puedes denunciarle Y cuando antes Mejor ¿Sí? Sí, sí, sí puedes O sea que La denuncia Puede ir a la dante Y ganaríamos, ¿no? Sí, claro Estos animales Tienen dos años De garantía O sea Aún te perteneces A la garantía Así que Tienes que poner la denuncia Claro, claro Porque realmente El animal Está más o menos Unos dos meses Desde que nació Así que Vale, vale, vale Pues perfecto ¿Vale? Pues muchas gracias Cualquier cosa Me llamas Y yo te lo soluciono ¿Vale? Dale, dale Perfecto Gracias Adiós Pues perfecto Mafia rusa Tenemos la medición Del abogado Podemos denunciar El animal Va a estar totalmente A salvo Porque lo tenemos En las mejores manos Y es hora de enseñar El vídeo Que os dije anteriormente Es un vídeo De hace unas horas Donde el loro Estaba enchufado A una máquina ¿Vale? Tampoco os asustéis Porque es que Tenía que estar En una máquina Porque básicamente Le estaban inyectando Es que por la boca Ahora mismo Pues no puede Repito a los sensibles Por favor Que no estéis aquí Porque esto es muy Pero no, no, no No como muy grave Sino que es un poco Raro de ver Y si pues os da grima Pues no os va a sentir Muy bien Por lo cual Los que seáis sensibles Por favor Cerrad el vídeo Y punto Pero está Se ha acabado Y para los que os habéis Quedado aquí Justamente ahora mismo Estaréis viendo el vídeo Donde el loro Tiene las patas abiertas Y básicamente Le están inyectando Una cosa por la boca Ya está Se quita y punto Es un proceso normal Hasta las personas Le ponen cosas Intravenosas Básicamente pues En las venas Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Mafia rusa Espero que os hayáis aclarado Al menos lo que ha pasado Con la mascota Que salvé O sea con mi loro Sin nombre Según lo que vosotros Me digáis en los comentarios Yo iría a poner la denuncia O no Por lo cual Quiero que absolutamente Todo el mundo Vote en los comentarios Y ahora sí que sí Yo me despido Adiós